Ramón y Zaguirre que están aquí para la mesa de análisis de los miércoles. Nos ponemos al día un poco con lo que dijo Denise. Javier, tú tienes ahí toda la película. ¿Cómo ha evolucionado la noticia que simbró ayer a Guanajuato y a su clase política? Pues bueno, como habría dicho Fox, en algún momento están paniqueados, están apanicados, dijo Fox. El dirigente del Partido Verde en este momento no puede todavía tomar una postura. Lo único que hizo fue descartar prácticamente cualquier sospecha que pudiera concurrir el hecho de la victoria electoral que tuvo el Partido Verde en ese municipio. Es uno de estos cinco municipios que ahora el Partido Verde gobernaría. Él indicaba que finalmente el clima electoral en Jerecuaro realmente fue tranquilo, con mucha civilidad o digamos la que se requiere en la contienda. Prácticamente el alcalde no sabe realmente por dónde enlazar el tema, por dónde de alguna manera expresar las acciones que pudieran a él contribuir, que él concurren como alcalde de Jerecuaro. Lo que hace finalmente es enviarle sus condolencias, evidentemente está consternado por este hecho. ¿Qué es lo que dice la sociedad civil? Pues la sociedad civil lo que menciona es que hay un ambiente realmente de tranquilidad en Jerecuaro hasta este hecho. Porque lo que mencionan ellos es que si bien es una zona de mucho conflicto por su cercanía con Michoacán, por su cercanía con Querétaro, eso también concurre, no se percibía un ambiente violento hacia los mismos habitantes de Jerecuaro. Pero este es un hecho que a ellos les sorprendió porque fue prácticamente algo dirigido hacia alguien que fue recientemente electo como alcalde, que ya había sido su presidente municipal del 2009 al 2012 bajo los colores de acción nacional y que después cambiara de partido al PRD. Hay una cuestión importante, lo que viene finalmente para sustituir en este caso a Rogelio Sánchez Galán, que es ahí un escenario interesante. Carmen Pizarro nos estará informando ya de manera más concreta cuáles son estos escenarios. Por lo pronto, quienes tienen en este momento la primera atribución para elegir a un alcalde sustituto es el ayuntamiento. Sin embargo, como es un periodo de transición, nos estamos refiriendo a un candidato electo, todavía no, un virtual alcalde, digamos, como se le llama, todavía no tiene el ayuntamiento actual total atribución, sino hasta que se tome atribución y en todo caso sería el ayuntamiento nuevo, el ayuntamiento que quedó conformado. Entonces, en este proceso hay varias aristas legales, entre ellas que el Partido Verde impugne, por decirlo de alguna manera, que meta un recurso, digamos, para que se reponga la elección o bien ellos propongan al alcalde sustituto. Bueno, a ver, nomás déjame interrumpirte, porque me parece que no es el tema central lo que vamos a hablar, de qué va a pasar como si se hubiera muerto de muerte natural. ¿En qué condiciones políticas alguien a quien le digan, el ayuntamiento votó por ti y vas a ser el próximo alcalde de Jerez, cuando se va a sentar y va a tomar posesión, si no sabemos cuál fue la causa del atentado contra Sánchez Galán? Si, por ejemplo, hay versiones en este momento, muchas, yo creo que la Procuraduría no nos ha dicho oficialmente nada, pero una de ellas es que puede ser víctima de algún tipo de extorsión o víctima de algún tipo de imposición. Hay que recordar que el crimen organizado ha presionado en otras ocasiones a alcaldes para imponer jefes de policía o determinado tipo de condiciones. Si esto pasó con un alcalde, pasará con cualquier otro alcalde. Es más, yo diría que el resto de los alcaldes electos de la zona deben estar en estos momentos preocupados por este mensaje. Lo más importante en este momento sería que la Procuraduría generara en sus investigaciones una hipótesis que permita contrarrestar en términos políticos el clima de inquietud y de inseguridad que debe estar gestándose en la zona. Digo, entiendo la importancia de definir al alcalde electo, pero... Yo creo que hay tres momentos, a ver, uno, el determinar qué ocurrió, ahora sí que como en tiempos de verbos, el pasado, presente y futuro, qué fue lo que ocurrió ayer, en realidad, todas las implicaciones que tiene el caso. A mí me parece, lo comentábamos fuera del aire, muy irresponsable, tal vez, ahorita, tanto calificar como descalificar cualquier posible teoría de los hechos, ¿no? O sea, yo creo que no es el momento ni decir, no fue por esto, pero... Y más bien, es el momento de decir, pudo haber sido por todo esto, ¿no? Y empezar a desmanejar todo esto. Lo otro es, ¿qué está ocurriendo a partir de este atentado y de la muerte del presidente electo? ¿Qué está ocurriendo en Jerecuaro? Yo creo que vale la pena una revisión a fondo de lo que ocurre. Jerecuaro es una zona en donde, si bien es cierto, como dice Javier, no habían ocurrido hechos tan graves, sí está dentro de la zona conflictiva o más conflictiva, dentro de la zona más caliente del estado. Digo, no recientemente, pero en el pasado sí ocurrieron hechos graves. ¿Y lo otro es, qué va a ocurrir? Un día hubo unos granadazos contra el Ministerio Público, ¿te acuerdas? Ahí en una oficina en Jerecuaro, una balacera que se prolongó hasta Cámbaro, hubo la detención casi completa de la Corporación Policía, justamente cuando era alcalde Sánchez Galán. Por lo menos geográficamente está en la zona más conflictiva del estado, y eso amerita un análisis específico de Jerecuaro y el entorno, que es lo que está ocurriendo a partir de hoy, ¿no? Pero a mí me parece importantísimo que es lo que lleva a este grupo a atentar y a asesinar al presidente electo, ¿no? Creo que yo seguiría en esa propuesta para analizar lo pasado, presente y futuro, porque el pasado juega mucho en este tipo de casos. Me permití desempolvar por ahí unas notas que Zona Franca publicó en su momento, esta precisamente de la detención de 26 elementos policiales entre Jerecuaro y Coroneo. Esto sucedió el 11 de mayo del 2011, todavía gobernaba Juan Manuel Oliva, seguía siendo el procurador Carlos Samarripa. Y el alcalde era Rogelio Sánchez. Rogelio Sánchez Galán. Había una asignatura a destacar en ese momento, que era el asunto de Jerecuaro. A diferencia de los demás municipios como Acámbaro y Coroneo, en Jerecuaro había una acusación muy concreta en contra del que en ese momento era director de seguridad pública. Se hablaba que incluso era prácticamente un director a modo, que consentía precisamente a la familia michoacana. En ese momento se le conocía todavía como tal. En ese momento presentó a la Procuraduría a Marco Antonio Terrazas López. Él estaba en la cabeza de esta corporación. Y se le acusó incluso de haber participado en el homicidio de José Antonio García Jiménez, en el mes de abril del mismo año. Vamos, prácticamente Marco Antonio Terrazas fue indiciado prácticamente por estos delitos y por solapar a los grupos delincuenciales en la zona. De su trabajo en la dirección jurídica de la presidencia municipal, él comenzó ya a tener estos nexos. Esto en palabras precisamente del propio Carlos Samarripa. Esta detención no la pudo solventar. De las 26 detenciones entre Jerecuaro y Coroneo, siete eran de Coroneo, si mal no recuerdo, el resto eran de Jerecuaro. Y las acusaciones sean muy, muy precisas. Me gustaría citar esta parte importante. Este es un agente textual del propio Samarripa. En Jerecuaro la policía mantenía puestos de información con el fin de dar oportunidad a los delincuentes de escapar para facilitar levantones, secuestros, homicidios, extorsiones y trabajan como halcones. Fueron detenidos ahí policías, 17 policías municipales. Evidentemente en ese momento, pues la pregunta que era precisa era decir, bueno, ¿y dónde están los alcaldes? ¿Qué papel tenían ellos? En este momento, vamos, lo que toca a Jerecuaro, el Rogelio Sánchez Galán, él era abanderado por el PAN. Y bueno, en ese caso dijeron, ellos fueron grandes colaboradores de estas investigaciones, con ellos no hay delito que perseguir. En ese momento se deslindó. Que se cayeron todas las investigaciones cuando llegaron ante el juez, ¿no? El juez liberó a los detenidos. Así es, esto ocurrió prácticamente cosa de 15 días después. El juez local, en este caso, que tenía su sala en el municipio, si mal no recuerdo, de Salvatierra, de Salvatierra, me parece. ¿Cuál es el partido? De Salvatierra. Pues él, vamos, incluso cuestionó el señalamiento de la Procuraduría diciendo, bueno, ¿cuál es la familia michoacana? Acréditame que estos actos, digamos, de complicidad tienen que ver con la familia michoacana, con un cártel. Es decir, la acusación de la Procuraduría en ese momento fue tan directa de la complicidad con un grupo de delincuencia al concreto como la familia michoacana que el juez dijo, bueno, acréditame primero que existe la familia michoacana en este lado del Estado y que ellos estaban en contubernio. A mí me llamaría la atención de lo que comenta Javier, el hecho de que, volvemos a que Jerecuaro está situado en zona conflictiva, volvemos a que Jerecuaro ha sido protagonista o en Jerecuaro se han desarrollado eventos verdaderamente delicados en donde ya había estado como presidente dentro de esos eventos el ahora fallecido. Yo creo que esto sí otorga un contexto, como lo menciona Javier, un contexto muy importante de lo que sucede en Jerecuaro. Yo no me atrevería a decir que por ahí viene una posible responsabilidad, pero me parece digno de investigarse lo que ocurre. O sea, ya Jerecuaro estaba en la mira por lo menos de investigaciones importantes. El desenlace de las investigaciones, a mí siempre me quedará la duda si el Ministerio Público integra incorrectamente y si lo hace incorrectamente, si lo hace por negligencia, si lo hace deliberadamente, o si el juez suelta por presiones o por ignorancia. O sea, ¿quién es el responsable de esto? Pero lo cierto es que ya había hechos bastante graves en la zona. Hay nada más para complementar. El juez sustituto en Valle de Santiago, fue el que llevó el caso, fue en Valle de Santiago, Ernesto Aguilar Razo en ese momento. Y cuando la Procuraduría apeló precisamente esta resolución, el proceso quedó prácticamente estancado. Y yo también pondría sobre la mesa lo que vino después, lo que fue la liberación. En el caso concreto, por ejemplo, de Acámbaro, que fue dentro de estos operativos, en el caso concreto de Acámbaro hubo acusaciones incluso de violación de derechos humanos porque las detenciones fueron prácticamente, vamos, en un plumazo. Estamos hablando de que, a mí me tocó precisamente cuando liberaron... Con los madruguetes, ¿no? Sí, sí, sí. Cayó la policía y... A mí me tocó precisamente atender la liberación de los agentes o de los elementos que estaban dentro de la Corporación de Seguridad en Acámbaro. Y, pues bueno, había casos que de plano no tenían ni pies ni cabeza, no tenían materia precisamente para hacer las acusaciones. Se pretendió hacer una acción espectacular. O sea, Carlos Amarripa convenció en aquel momento al gobernador, se le dio luz verde y luego todo se cayó, quedó venado. Sí, así es. Bueno, aquí yo veo una cuestión. La cuestión política. O sea, el crimen cuando llega a ciertos niveles y cuando se toma la atribución de atentar contra políticos, además, se convierte en un problema de Estado. Yo creo que el día de ayer pudimos haber visto a una clase política uniéndose por encima de sus diferencias para salir a anteponer un frente común ante lo que está pasando. Y yo no los vi así. O sea, el pronunciamiento del gobernador del Estado fue el último que ocurrió el día de ayer, el PRD fue el primero, el Partido Verde se tardó en salir, como que no sabían qué pasaba, querían más información. Pero el tema era político. El PRI no salió ayer en ningún momento, nada, el PAN fue un tuit, nada más. Pero se ve que no hablaron entre ellos. El pacto de civilidad, la mesa de concertación de los partidos políticos con el secretario de gobierno es de mentiritas, es un chiste, no está funcionando. El delegado de gobernación en el tema tampoco está funcionando. El gobernador no se ha reunido con los partidos políticos, no hay una comunicación de la clase política entre sí. Márquez se ha estado reuniendo con los panistas, no se ha reunido con todos los electos en la pasada elección de cualquier partido político y eso lo veo delicado porque en esas fracturas es donde puede actuar con impunidad el crimen organizado. Era del verde, no era nuestro, a ver qué pasó, quién sabe en qué andaba metido. Se ve una absoluta falta de solidaridad. Lo primero que debería pasar es que los métodos violentos no tienen cabida en Guanajuato y que una clase política unida saliera a enfrentar eso, a estar en torno a las cuestiones. Después vendrán las averiguaciones, si resulta que el crimen es derivado de un tipo de actividad, será otro deslinde, pero de entrada nadie ha cuestionado al alcalde. El alcalde tiene una reputación hasta este momento íntegra, como alcalde anterior en el otro sexenio, como empresario, nadie habla mal de él. Entonces, yo no veo por qué el regateo, por qué el gobernador no tomó el teléfono y habló con el Partido Verde a los primeros minutos de confirmado el hecho, con el resto de los partidos políticos, con los líderes de las fracciones en el Congreso, decir, señores, vamos a hacer un pronunciamiento conjunto, vamos a mandar una señal. Si el crimen organizado está mandando una señal de que tiene bajo fuego a las autoridades políticas de Guanajuato por tomar posición, vamos a mandar una contraseñal de que estamos unidos, de que no nos van a agarrar por separado. Eso no lo hemos visto. Hay un presupuesto previo que creo que no se está cumpliendo. Para llegar a ello, que sería ideal, yo primero precisaría, yo creo que la seguridad ya es un problema de Estado en Guanajuato, no solo la seguridad hacia los políticos, que son finalmente un ciudadano más y que, vamos, a lo mejor es más espectacular que el atentado en contra de un actor político, pero el tema de la seguridad es un problema de Estado ya en sí mismo. A mí, para llegar a eso, yo creo que el presupuesto es reconocer la presencia de, si es que fue el caso del crimen organizado y del crimen organizado haciendo estas cosas para poder, o sea, si un gobernador sale o si un procurador sale diciendo si fue el crimen organizado y tenemos que hacerle frente a todos, ah, bueno, yo creo que encontraría el consenso, coincido contigo, de las diferentes fuerzas políticas del Estado. Sí, pero si en discurso oficiales aquí no pasan nada, es un hecho aislado, es un accidente. Porque reconocer eso es reconocer que está aquí el crimen organizado, no está en Michoacán, o sea, ya está en... Bueno, el gobernador Miguel Márquez ha sido enfático desde su informe en eludir el tema del crecimiento de la inseguridad en Guanajuato y el crecimiento de los ciencias delictivos. Creen que espanta la inversión, que espanta el turismo, que es algo de lo que no se debe hablar, se barre por debajo de la alfombra el tema y no se aborda. Y hoy estamos viendo esta información, el Observatorio Nacional Ciudadano, un organismo no gubernamental, dio a conocer hoy, más bien ayer martes, al presentar un reporte sobre incidencia de los delitos de alto impacto en México, esta nota ya la tenemos en el portal, que cuatro, cinco estados del país, Estado de México, Guanajuato, Mechoacán, Chiapas y Oaxaca sobrepasan las mil averiguaciones por homicidio culposo y concentran en estos cinco estados el 36.4% del total nacional. O sea, ya estamos en el top de la incidencia de crímenes violentos, no podemos eludir el tema de que aquí no está pasando nada. Sin embargo, se sigue eludiendo. Dicho por organismos independientes. Sin embargo, oficialmente se sigue eludiendo y ese es el gran problema para poder establecer un consenso de todas las fuerzas políticas, incluso un consenso con la sociedad de cómo enfrentarlo. Creo que ese es el punto centrado. Hay una cuestión importante. Dentro de todo este proceso el gobernador no se ha portado como precisamente bueno, si no lo hace el secretario de gobierno que es su papel el ser finalmente el concertador de las fuerzas políticas se manejan prácticamente por vías separadas como lo mencionan. Pero hay una cuestión los comunicados, el contenido de los mensajes de los partidos y del propio gobernador es como si se tratara de una muerte ajena y natural. Condolencias por encima de una situación precisamente yo creo que el comunicado más acertado y ahí se le anota un punto a Baltasar Zamudio es precisamente el PRD porque él precisamente sí lo pone en ese contexto de inseguridad. Ellos conocen perfectamente la zona durante mucho tiempo sus cúmulos digamos de mayor injerencia política precisamente son en el sur en Jerecuaro en Coroneo en el propio Cámbaro en ocasiones incluso Trandacuado y Tarimoro que también tuvieron operativos respectivos y precisamente ellos conocen esa incidencia conocen también lo que sucede en Michoacán pero no hay esa misma línea y ese es el gran problema porque nadie pone el ojo precisamente en algo que no digamos tener un comunicado conjunto con el gobierno el gobierno tendrá que tener su ámbito de responsabilidad que es la procuración pero también es el programa escudo el programa escudo yo insistiría ¿dónde está? uno de los grandes argumentos para poder articularlo para incluso convencer a los diputados son las zonas conflictivas la zona sur la parte norte con San Luis Potosí la parte de este lado también de León que es con la parte con Jalisco son esos los grandes argumentos para poder aprobar esa inversión y sin embargo no está actuando está actuando de manera posterior y con muchas deficiencias Javier porque a ver yo creo que tendría que actuar de manera preventiva yo recuerdo que bueno parte de la idea era estos arcos de seguridad en carreteras para detectar armas y una serie de cosas que evidentemente no están funcionando y lo otro es vamos a suponer ocurre un hecho el estado no está blindado tampoco hay una rápida respuesta tampoco hay la posibilidad de una rápida reacción este comando llegó tranquilamente y se fue tranquilamente después de cometer lo mismo exactamente entonces no ves el programa escudo ni antes que a lo mejor yo quiero pensar que sería difícil aunque bueno toda la infraestructura que nos vendieron de escudo supondría como bien dice Javier que esto sería más fácil y por otro lado tampoco ves una rápida respuesta a partir del proyecto escudo digo si a estas gentes que cometieron este atentado los agarran mañana no tengo la menor duda de que nos van a decir que fue gracias al proyecto escudo sin embargo volvemos a no poder distinguir si es una consecuencia de escudo o si fue algo que aún sin escudo hubiera ocurrido además tendría que haber un trabajo de inteligencia tendría que saberse cuál es la intención detrás de esto si hay un intento de extorsión qué grupo criminal es si es un grupo criminal local si es un grupo criminal extraño ya no se tiene el pretexto digo externo al estado pues de los templarios y la familia michoacana que están prácticamente desmantelados si son células periféricas a lo mejor no lo tienen que decir pero sería bueno que lo supieran y en el mensaje público sí externar que estamos bajo riesgo que los alcaldes están bajo riesgo y que hay que externar precauciones yo haría una una acotación el problema de los límites del estado y esto es que nos siguen vendiendo la idea de una división política del país y el narco no obedece a una división política del país no obedece a que a ver vamos a actuar de la frontera de Guanajuato hacia Michoacán y nada más en Michoacán o sea la influencia de estos grupos es zonal y agarra una parte importante de Michoacán seguramente y una parte importante de Guanajuato y a lo mejor los cárteles que operan en Jalisco agarran también una parte importante de Guanajuato o sea los cárteles que están alrededor no se preocupan como si nos lo hace el gobierno decir a ver no del límite para allá es responsabilidad de Jalisco y nosotros estamos blindados no la operación de estos grupos no obedece y a mí me parece absurdo que nos lo quieran seguir haciendo parecer así no obedece a una circunscripción territorial obedece a su zona de influencia y si pueden influenciar ahora otro municipio pues extienden independientemente de si esto es Guanajuato o si es Querétaro y yo pondría dos pruebas sobre la mesa y dos hechos concretos administración de la panista Rubí Laura en Celaya estaba la naciente organización de los caballos templarios cuando hubo esta mutación de la familia michoacana hubo una acusación directa en investigación precisamente porque había pues prácticamente recibos de nómina de los terratenientes de la gente que estaba relacionada con los caballeros templarios había papeles donde tenían ellos prácticamente ya asignado una especie de salario habla precisamente de la operatividad que tenían los caballeros templarios que se supone estaban encapsulados en Michoacán bueno incidían precisamente aquí y recientemente el mismo secretario de seguridad Alba Cabeza de Vaca mencionaba que en este momento los caballeros templarios estaban en plena desintegración no por los hechos en Guanajuato sino por lo que sucedía en Michoacán los hechos recientes en los últimos años sobre lo que sucedió la detención de 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 la tuta los dirigentes precisamente de este cártel pues estaban precisamente desmembrando y estos se estaban dedicando ya la gente que quedaba suelta digamos en Guanajuato incluso también en Michoacán ya se estaban dedicando a otro tipo de delitos como es la extorsión el secuestro incluso el narcomenudeo ya sirviéndole a un nuevo cártel que en palabras del mismo Alba empezaba también a intentar infiltrarse en Guanajuato digo si intentaba yo no sé si lo están logrando yo supondría que sí por lo que sucedió porque lo que sucedió también este hace unos meses del cártel Jalisco Nueva Generación que intentaría ocupar precisamente el lugar vacante que dejarían los caballeros templarios bueno finalmente todas estas informaciones hablan de una actuación contundente real y presente del narco en Guanajuato es una realidad de organizaciones delictivas y a eso hay que finalmente tomar las medidas necesarias y hasta el momento el proyecto escudo no ha sido incluso incociente pero a ver está bien el proyecto escudo no funciona el gobierno no lo quiere reconocer y todo pero una primera parte sería ponerse de acuerdo toda la clase política no decir a ver yo soy panista tú verde tú criista o sea ya hubiese sido necesaria por ejemplo una reunión de coordinación la primera y hay alcaldes electos del gobierno del estado de sus diferentes organizaciones instituciones etcétera del gobierno federal de sus delegaciones etcétera para un primer panorama nos vamos a enfrentar a esto la coordinación es importante no cada quien por su lado y yo siento que el gobernador Miguel Márquez no se ha caracterizado por hacer por generar un liderazgo que esté por encima del partidismo después de la pasada elección donde se metió hasta las corvas en el pantano electoral a favor de sus candidatos panistas lo veo muy vulnerado para hacer una gran convocatoria en este momento que es lo malo pues del activismo electoral y yo creo que hace falta que en ciertos temas que son de estado se ponga de lado la descripción partidista y el gobierno federal el gobierno del estado de los municipios y los diputados generen una agenda común yo estoy de acuerdo incluso creo que esa es nuestra principal debilidad más allá del nivel de infiltración que haya no se tiene que reconocer si no se quiere un nivel de infiltración determinado y ponerse de acuerdo en ese nivel más allá del nivel de infiltración que se quiera reconocer yo creo que podría haber ese pacto la presencia como bien dice Javier ahí está si es más o es menos bueno lo cierto es que ahí está y lo cierto es que requiere un frente común como lo mencionas de las diferentes fuerzas políticas y de los diferentes niveles de gobierno o sea no solo de los partidos políticos sino de los partidos políticos ya en el poder o próximos a entrar al poder y creo que eso es fundamental eso daría mayor certeza mayor bueno no sé creo que sería algo que abonaría la tranquilidad no sé a qué nivel ojalá que a mucho al menos de la percepción exactamente y ojalá que operativamente también ojalá que pudieran rendir el tema de la seguridad está brincando por todos lados en el caso del crimen organizado es evidente no lo muestran estos hechos en el caso del crimen común también a lo que responde la inquietud de los médicos pasantes en las unidades médicas es las cifras que estamos viendo ahorita de que mayo fue un mes muy alto en León de robos a casas de habitación y a negocios es lo que está pasando en las colonias de León donde próximamente veremos movilizaciones en demanda de mayor vigilancia por la inseguridad el gran tema es la inseguridad en las propias campañas surgió el tema ¿por qué no hay una respuesta institucional? ya no estemos peleando si el proyecto escudo funciona o no funciona yo creo que el gobierno del estado tendría que aceptar estas alturas si no van a aceptar la autocrítica por lo menos decir a ver es insuficiente hacen falta otras cosas lo que se hizo se hizo las cámaras ahí están se gastó el dinero vamos a usarlas lo mejor posible pero no detenernos en ese debate sino decir hacen falta más cosas hace falta que se reoriente gasto público hace falta que los municipios vean que esta es una prioridad que la coordinación es obligatoria ya no es opcional que la designación de directores de seguridad pública es un asunto de vital importancia en este momento que no cualquiera puede ser que los exámenes de control y confianza o las supervisiones que se vayan a establecer las conozcan los alcaldes desde este momento cuando deben estar muy preocupados por definir quiénes son los que les van a ayudar en su reto en más de 30 municipios de Guanajuato va a haber cambio partidista hay alternancias un partido político le va a entregar a otro yo creo que eso también marca una discontinuidad en algunas de las funciones del gobierno debe ser abordada para evitar la curva de aprendizaje que no estamos para eso desde ahorita aprovechar los 100 días que tenemos para la toma de la posición de los alcaldes para evitar algo que vemos o bien oímos en las autoridades este es un asunto de la federación y entonces nos delindamos y que tiene que ser la federación la que entre o este es un asunto del estado o este es un asunto municipal y lo hemos comentado en esta mesa en diferentes momentos Ardondo vemos a las autoridades echándose la bolita pero no respondiendo si hubiera un mínimo nivel de coordinación veríamos a las autoridades saliendo juntas a enfrentar este tipo de hechos independientemente del nivel de competencia que tenga el estado o que tenga el municipio o incluso que tenga la federación yo creo que eso es lo que como ciudadanía y no como ciudadanía como población no se puede ser ciudadano para saber ver esto como población en general necesitamos ver y no nos lo están brindando los actores políticos principales y creo que el caso de Jarepo lo lastima la grave consecuencia que ha generado pero bueno ojalá sirviera para establecer este mecanismo ojalá despertara la inquietud de los partidos políticos y en todas las fuerzas de la urgencia de establecer este mecanismo para que estos hechos no vuelvan a vivir yo creo que precisamente es eso este hecho pone a prueba todo el sistema político al menos estatal al menos el sistema de partidos aquí en Guanajuato de esto yo creo que incide finalmente en el futuro cuáles son los papeles que deben de asumir cada uno en este proceso en este proceso breve comenzando desde el asesinato de Rogelio Sánchez Galán hasta el proceso de transición es decir cada uno tiene un papel concreto se requiere finalmente de una de una asertividad más que nunca por parte de la procuraduría para esclarecer primero que fue lo que sucedió a partir de ahí empezar ya a tener un a este sanear finalmente el clima que hay político en Jerecuaro y a partir de ahí entonces ya resolver cómo va a venir el proceso cómo se va a resolver la sucesión del alcalde en esa entidad y para eso se requiere finalmente que cada uno ocupe el papel que le corresponde porque finalmente el partido verde como ganador de la elección va a estar reclamando su plaza finalmente la procuraduría tendrá que esclarecer esto rapidísimo porque son 100 días tiene que vivir un proceso primero para elegir a un alcalde de sustituto y posteriormente viene el proceso de transición entonces cada uno tendrá que tener un papel importante y asertivo porque si no esto finalmente va a mostrar una gran debilidad política y funcional en el estado que no nos digan que son hechos aislados porque cada quien nos dice que son hechos aislados yo creo que lo único aislado que hay son las autoridades mismas cada quien está por su lado más que hechos aislados creo que tenemos autoridades aisladas sería muy sano políticamente hablando ver hoy a los principales actores políticos de Guanajuato en las ceremonias fúnebres de Rogelio Sánchez y Galán mandando un mensaje estamos unidos por encima de diferencias y vamos a enfrentar este reto porque es un reto Jericuaro y el resto del estado lo merecemos y que me parece creo que es lo inmediatamente más fácil de hacer porque solamente se requiere voluntad es lo único lo demás tendrá sus ministerios burocráticos ya era caminando muy bien bueno pues vamos a dejar aquí la mesa de análisis voy a continuar porque vamos a cerrar la información local con novedades todavía sobre este tema en unos momentos más gracias a Ramón y a Javier gracias por tu participación yo vuelvo gracias a Ramón gracias a Ramón